La violencia de nueva cuenta se apoderó de Ocozingo. En un comunicado firmado por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el FNLS acusó al grupo de los petules de desaparecer a su compañero Daniel Gómez Santis y esto ha desatado la confrontación. La protesta por su desaparición ya comenzó a extenderse por todo México. Daniel Gómez, oriundo de Río Florido, desapareció el 26 de febrero a mediodía de la comunidad Santa Rita. Sus compañeros exigen a la Secretaría General de Gobierno que dé noticias del indígena de 64 años de edad. A las 12 horas del día, nuestro compañero Daniel Gómez Santis, integrante del Frente MNLS, originario de la comunidad del Río Florido, del municipio de Ocozingo, Chiapas, fue detenido desaparecido por el grupo paramilitar denominado Los Petules, a la altura de la comunidad de Santa Rita. Hasta este momento no sabemos nada de nuestro compañero, por lo que nos preocupa la condición en la que se encuentre. Hicieron el llamado para atender la violencia que se ha desatado, toda vez que acusaron a los petules de provocar incendios en Río Florido y El Carrizal. Prueba de ello es el actuar impune de este grupo paramilitar que opera en la región de Ocozingo, asediando a comunidades organizadas dentro de nuestro FNLS, acciones recurrentes que tiene la intención de acabar con la organización independiente en defensa del derecho a la tenencia de la tierra y por el socialismo en México. El FNLS también denunció que este grupo al que tildan de paramilitar se dedica a la tala y venta ilegal de madera y que por ello podrían haber privado de su libertad a su compañero por las acusaciones que han realizado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.